Saludos y bienvenidos a este video, pues ¿qué les pareció la victoria del equipo del Real Madrid? Dos goles por uno sobre la escuadra del Barcelona, déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión y bueno, me parece que fue un partido dominado y controlado por el Real Madrid desde el principio con un Vinicius que en la primera mitad dio un gran partido, siendo muy incisivo por el costado de la izquierda al grado de que le pintó la cara Minguez en varias ocasiones y terminó saliendo del terreno de juego el defensa del equipo del Barça. Destacar por supuesto la labor de Alaba, no solo en la fase defensiva sino también por el gol que marca una muy buena jugada donde justo él recupera la pelota y se avienta un pique de área a área y llegó todavía con los restos suficientes para hacer ese hermoso disparo y marcar el 1 por 0. Después en la segunda mitad el equipo del Barcelona lo intentó, tuvo algunas chanzas, no creo que fueran tan claras pero igual estuvieron un poco adelante y ya cuando se encontraban jugados en un contragolpe de Asensio, Lucas Vázquez define el 2 goles por 0, ahí el partido quedaba sentenciado pero todavía bueno, Agüero sobre el final alcanzó a descontar. Así es que ¿qué les pareció? Dejen abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.